y Messi no está dolido habría que ponerla jugada a ver como viene porque la pelota que después que la tiene Messi y la tiene la da Messi Messi quiere seguir y no le gustó no le gustó si si Messi quiere seguir y el mejor no le gustó ya no ya no atén y